Vivimos en un salvaje y hambriento ecosistema de predados y predadores, y por momentos esta guerra exige de una tregua. Aunque no lo podamos percibir, nuestro cuerpo alberga organismos que conviven con nosotros en armonía. Por ejemplo, existen bacterias buenas que nos ayudan a digerir la comida, a absorber nutrientes y mantener las bacterias malas al margen. Es gracias a este estado de homeostasis y de equilibrio que podemos sobrevivir. Pero existen otro tipo de seres que mantienen una relación pura de depredación. Viven succionando la vida de sus anfitriones, provocando enfermedades, depositando sus huevos, contagiando nuevos parásitos e incluso provocando la muerte. Estos son, pues, los 7 parásitos más abominables del mundo. Número 7 Tenia Quizá todos hemos oído hablar de los gusanos que se hospedan en los intestinos. Esto no es un mito, ni una leyenda urbana. Son gusanos aplanados que llegan ocultos, en formas de huevos, usualmente camuflados, entre carne de cerdo cuando no está bien cocinada, frutas o vegetales infestados. Una contaminación elevada del huésped puede distribuirse a todo el cuerpo, llegando a producir lesiones cerebrales y oculares, con síntomas de convulsiones y ceguera. Su aspecto es el de una inofensiva cinta blanca aplanada. Quizá la parte más atemorizante es saber que podemos llevar una adentro sin darnos cuenta. De las 32 especies reconocidas, solo dos causan enfermedad en los humanos. Tienen pequeños ganchos que les ayudan a fijarse en el interior para dificultar su expulsión. Cebollas, ajos, fresas, nueces y en general fruta fresca en grandes cantidades ayudan a expulsar a este huésped. Pero mientras no salga la cabeza del parásito, no desaparecerá su presencia en el intestino, ya que la tenia seguirá regenerando continuamente la parte del cuerpo que pierde. Número 7 Número 6 Lombriz de Guinea Similar al anterior, este también es un gusano, es blanco y es largo, y también se hospeda en seres humanos, provocando la Dracunculiasis. Si el nombre te parece feo, la descripción es peor. Este maléfico invasor de la carne ingresa por la ingestión de agua contaminada con larvas de la lombriz. Si por mala suerte llegaras a beberla, aproximadamente un año después sentirás una sensación de ardor y dolor, por lo general en las extremidades inferiores. Lo primero que verás será una ampolla cerca de la planta del pie. Esta es, pues, la pequeña salida que el gusano pretende abrir porque ha alcanzado a ser tan largo que ya no cabe dentro de la pierna. A partir de aquí, las cosas se ponen feas. Esa terrible sensación de ardor motiva a querer hundir las extremidades en agua. Exactamente lo que el parásito más quiere para poder así liberar sus huevos, contagiar a nuevas víctimas y empezar todo el ciclo una vez más. La única y dolorosa manera de retirar el largo gusano es enrollándolo delicadamente con un palito, un proceso que puede durar días o incluso meses. Está prácticamente erradicado y solo se presenta en pequeñas regiones de África. Número 6 Número 5 Cordyceps unilateralis En este caso, el parásito pertenece al reino vegetal, un hongo que va tras la cabeza de las hormigas. Literalmente. Este hongo se aloja afectando el cerebro de las hormigas y su comportamiento, provocando que la víctima escale el tallo de una planta y muerda las venas de la hoja con una fuerza fuera de lo normal para fijarse a ella. Lo que busca el hongo es asegurar la distribución máxima de esporas. La higiene de las hormigas, por lo general, impide que pueda infestar la colonia. Si un cuerpo muerto infestado es encontrado por las hormigas, es rápidamente removido y echado fuera de la colonia antes de que el hongo se reproduzca. Por eso el hongo manipula a la hormiga infestada haciéndola ir a un lugar donde su reproducción sea óptima. De alguna manera inteligente, sincroniza su comportamiento para ir al lugar adecuado y obligarla a morder la vena de la planta. Utiliza la hormiga como su fuente de alimento andante y al mismo tiempo daña su sistema muscular y nervioso. Una vez que la hormiga está enganchada a la vena de la hoja, el hongo se expande por su cuerpo matando así a la hormiga. Pero esta es solo la mitad del plan. Su objetivo es la reproducción. Un tallo largo empieza a crecer descomunalmente como un mástil tras la cabeza de la hormiga, para poder liberar esporas. La imagen en sí es espeluznante. 5. 4. Simotoa exigua. Este crustáceo busca alojarse dentro de la boca de un pez, clavando sus garras en la lengua del mismo. Allí pasa sus días bebiendo sangre hasta que la debilitada lengua se atrofia y simplemente se pierde. Con la lengua muerta, el parásito ocupa el trono reemplazando por completo a la misma. Simotoa exigua tiene la capacidad de adaptarse perfectamente a los músculos y branquias, permaneciendo allí, dentro de la boca del pez, sigilosa, por el resto de sus días. 4. 3. Saculina. Quizá la forma más cruel e infame de parasitismo que vas a escuchar, y es que el maléfico meganismo de dominación del parásito parece sacado de una película de horror, si se aplicara a humanos. Pero las víctimas suelen ser cangrejos, los cuales son atacados por la saculina, una especie de cierripedia castradora de cangrejos. La larva de saculina busca una pequeña articulación para alojarse, generalmente entre los genitales. A continuación, inyecta su blando cuerpo en el cangrejo, mientras que abandona su concha. Luego, crece dentro del mismo, emergiendo como un apéndice en la parte inferior del tórax. El pobre cangrejo pierde la capacidad de mudar de exoesqueleto, resultando en una desnutrición y deformación, en un crecimiento asimétrico y perdiendo también su capacidad de regenerar las tenazas, un natural mecanismo de defensa. La saculina influye en las hormonas del cangrejo, lo esteriliza y lo castra. Como insulto final y con el cuerpo asimilando a una hembra, lo fuerza a realizar danzas de apareamiento para atraer al macho de la saculina y fertilizar los huevos dentro del cangrejo. Finalmente, la víctima, sin haberse dado cuenta de toda esta manipulación, termina cuidando los huevos como si fueran propios, gracias a una modificación que lo hace adoptar comportamientos típicos de hembra. Cuando los huevos están listos para salir de la bolsa, el cangrejo agita el agua con su tenaza, creando una nube de parásitos que volverán a repetir el proceso con otras víctimas. Número 3 Número 2 Gusanos que producen filariasis linfática Wuchereria bancrofti, Brujia malaji, Brujia timori. Aunque te suene a maldición, son los nombres de los tres gusanos que causan terrible daño al sistema linfático del ser humano al ocuparlo. Como resultado, causan terribles desfiguraciones del cuerpo. En los casos extremos, producen elefantiasis, una condición que engrosa la piel y aumenta enormemente en algunas partes. Los síntomas inmediatos incluyen inflamación de los ganglios linfáticos, fiebre, escalofríos, dolor e inflamación de la zona afectada y vetas enrojecidas. A esto le sigue la aparición de úlceras y tubérculos junto con la característica piel de elefante, gruesa y sin color. Causa también malformación de huesos, la cual puede deformar drásticamente la estructura ósea. Las larvas de filaria son transmitidas por los mosquitos que llevan la sangre infectada con ellos. Esto hace que los familiares de la víctima sean fácilmente contagiados. Estadísticas cuentan que 150 millones de personas en el mundo han sido afectadas por estos parásitos en zonas tropicales o subtropicales de África, Asia y Latinoamérica. Número 2 Número 1 Leucocloridium paradoxum Escondido entre la materia fecal de algún ave, aguarda sigilosamente este mercenario. Cuando el caracol pasa por encima en busca de nutrientes, se alimenta llevándolo dentro de su organismo. Este es el inicio del apocalipsis zombie. Los ojos del caracol, que normalmente se ven como si fueran delgadas antenitas, de pronto se ven verdes, psicodélicos, hinchados, fosforescentes, movedizos. Como si la locura lo hubiera poseído. Y nada más lejos de la verdad. El caracol pasa a ser un esclavo sin voluntad. El parásito toma el control de su cerebro tras un maravilloso hackeo de códigos mitocondriales y hormonas. Obliga así al caracol a subir a lo más alto de los árboles y arbustos para que sus enloquecidos ojos, que aparentan ser jugosos gusanos verdes, llamen la atención de las aves. Estas, por supuesto, caen en la trampa. Destrozando los ojos del caracol con sus picos, se alimentan y se convierten en portadoras del parásito, llevándolo por los aires a nuevos destinos. Al momento de defecar, nuevas larvas caen sobre la tierra, esperando repetir nuevamente el proceso. Gracias por acompañarme a descubrir estas curiosidades del mundo y la biología. Si te ha gustado mi trabajo, por favor, dale like y compártelo. Deja en los comentarios otras cosas que te gustaría explorar conmigo. Y no te olvides de suscribirte para ver los nuevos episodios. Gracias por ver el video.